¡Dale! Bueno, 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 segunda semifinal, ¿vale? Vamos a divertirnos de nuevo, lo mismo de siempre, una mano al aire ¡Ya, ya, ya, ya! Vamos a pasarlo bien Semifinal contra el destro Es que en suque contra un nota Un espectáculo grotesco ¡Uf! En serio, mira, este te queja Se parece a una marisquería en que va vendiendo su almeja ¡Vaya paliza! En suque te destroza cuando el micro lo pilla y te atiza Este es el destro y yo ya te he ganao Yo me llevo la corona y tú te quedas destronao ¡Te desespera! ¡Vienes de rey! ¡Yo te voy a romper la cadera! ¡Yo tengo talante! ¡El rey no puede con el notas de la trompa de elefante! ¡Tengo un ingenio! ¡Frota, frota, frota, frota! ¡Que va a salir el genio! ¡Eh! ¡Que va a salir el genio! ¡Y tú focalizas menos que Isabel Gemio! ¡A tu puta casa! ¡No puedes hacerlo nada mal! ¡Me ha pasado el tiempo! ¡Que nos vamos a Sevilla, pero yo voy a la nacional! Ok ¡Dale! Ok, vamos a probar un pequeño experimento, algo diferente, algo que mole, ¿vale? Ok, tengo aquí a este cabrón Ok Bueno Esta noche vamos a describir a este cabrón de arriba a abajo De la cabeza hasta los pies, pasando por el carajo Vamos a empezar por esa cabeza ¡Cojones! En vez de pioja, ese cabrón está criando leones ¡Dios mío! ¿No te emocionas? ¿Por qué está tan limpia la lona? Porque lo he usado de fregona Y lo siguiente me lo callo ¡Dios mío! Este es más un pollo que un gallo Vale, lo siguiente Vamos a empezar por las gafas Y no digo nada Con esa pasta se podría hacer comida italiana Y digo una más que ya todo el mundo lo sabe Que es un poco ridículo porque no lleva cristales ¡Dios mío! Pero sigo por la camisa Sigo por la camisa o no sigo No sé, amigo ¿Qué decirte? A mí esta camisa me pesa Ir vestido así por la calle a mí me daría vergüenza Yo, pantalones Ya sabes, yo soy un gallo de corral, no de corralones Esos pantalones ¡Dios mío! Y tija, vale, ok Dale, Dio ¡Dale! Yo preferí al Chuty Preferí al Sergiete Pero no, esta noche me han puesto a improvisar con espinete Bueno, debo pedir perdón No es espinete el cabrón Podría ser calacol o don ping-pong ¡Dios mío! ¿De dónde has salido? Si tu madre yo creo que te cagó No te ha parido Te salía por decir poco Dios mío Te estoy mirando a esa nariz Se te ven los mocos ¡Wow! Vas de espectáculo y ridículo Y me parece fenomenal Pero eso, espectáculo No para la final Poco rapero O al menos eso te veo Venga, no te hablo de tus pintas Voy a hablar de que eres muy feo Y aquí Es donde voy a dar un brinco No hablo de los calzoncillos Porque ya todos lo hemos visto Sí, y lo siento Pero lo que no hemos visto Es lo que había por dentro Nada Plano Completamente Como las tetas de Belén Esteban Se siente Estoy con el gafapasta Con el tío raro A mí me encanta Te doy la mano No, contigo me he quedado ¡Dios mío! ¡Tiempo! ¿Ready? ¡Dale! Bueno, bueno Empezamos con la base de nuevo El Notas se sienta Para estar más cerca De la altura de su nivel Vamos a ver ¿Ven? Wow, wow, wow Uno, dos, uno, dos Bien, bien Yo, yo, yo Me voy a follar a este MC El Notas es tan paquete Que yo le doy el micro Y lo coge así Demasiado tonto Demasiado, demasiado Demasiado tonto El Notas se sienta Y no me va a ganar Ni aunque sea un gran tongo Eh, chaval Prefería estar con Chuty El Notas no tiene nariz Tiene un fusil Del Call of Duty Yo rapeo la booty Esta noche ¿De dónde vengo? Del Agarra a tu madre en el puti Eso es demasiado sencillo El Notas el destro Me va a comer el bocadillo Y tienes los dientes Tan amarillos Que lo uso De mantequilla En mi bocadillo Y el Notas es un retrasado No puedes hacerlo contra mí Porque el suje Te ha destrozado Tengo un amigo Que quería irse pa' Egipto Este miró pa' arriba Y dijo Ya veis llegado Tiempo, tiempo, tiempo Jueces A El destro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!